Música Soy Joana Quiceno, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Católica de Oriente, becada con la Gobernación de Antioquia y quiero agradecerle a esta misma por esta grandiosa oportunidad, por haberme permitido ingresar a la Educación Superior. Joana hace parte de los 6.000 jóvenes que acceden a la Educación Superior por medio de las becas de la Gobernación de Antioquia. De los 23 municipios, 21 ganó Parque Educativo. Es la región que tiene más maestros y maestras becados por el programa de becas de maestría de la Gobernación de Antioquia. Es la zona que tiene más becados de jóvenes en acceso a la Educación Superior. Es también como ese compromiso que nosotros adquirimos de retribuir a la sociedad antioqueña también ese apoyo que nos están dando en ese momento. Entre las becas otorgadas, 20 hacen parte de los estímulos a los mejores estudiantes de la región. Es percibir que nuestra región va hacia la inclusión social con justicia, con equidad y una inclusión que es real. En su paso por el oriente, el gobernador y su equipo de trabajo, además de educación, debatieron importantes temas de la región concernientes a la infraestructura vial, como vías y el túnel de oriente.